Poco se habla de derecho de autor en Venezuela, pero siempre quedan asuntos por allí por resolver. Venezuela tiene un problema en donde en todos los países del mundo con las leyes que existen, no se enforza el derecho de autor. La ley que existe hoy en día tiene lagunas legales que dejan que se perpetúe ilícitamente vender propiedad intelectual de una persona a terceros sin que le paguen al autor. ¿Qué ejemplos concretos hay de eso? Si se pudiera hablar de estos casos, doctora, ¿qué puedo decir al respecto? Bueno, ejemplos hay muchos. No sabes. Cualquier cantidad de autores que hacen sus novelas, escriben sus guiones, sus libretos, y al final las televisoras se quedan con eso porque existe el artículo 59 de la ley de derecho de autor que simplemente le otorga a perpetuidad y limitadamente ese derecho a las televisoras. ¿Y ustedes no han hablado con los parlamentarios para cambiar ese artículo, por ejemplo? Hemos hecho un esfuerzo grandísimo. ¿Para modificar la ley? Llevamos cuatro años, Vladimir, en Venezuela. En Venezuela hemos pasado por diferentes administraciones públicas en Venezuela. Que si no se cambia la ley, que si no se anula ese artículo, en muchos jóvenes venezolanos músicos que están creando su música en los barrios, en las ciudades, cuando salgan al exterior le aplican una sentencia que ahorita, que ese es otro tema, en Estados Unidos una jueza federal sentenció e interpretó la ley de derecho de autor de Venezuela. Y le estamos pidiendo a la sala constitucional que tome medidas en el asunto, al igual que Ernesto. ¿Cómo la interpretó? Ella la interpretó, imagínate esta, la jueza federal americana llegó y dijo, bueno, como en Venezuela ustedes no han podido recibir de parte del Tribunal Supremo de Justicia una interpretación de la ley, la voy a interpretar yo como jueza americana. Y aplicó, basada en la ley estadounidense, de que el trabajador nunca se queda con el derecho de propiedad intelectual, se la aplicó a la ley venezolana y quedó sentada en un tribunal federal americano. Bueno, entonces eso ya como que rompió la tapa del pomo. Estamos nosotros ahorita ardidos porque necesitamos que el Tribunal Supremo de Justicia, la sala constitucional, y sabemos que están pendientes del tema. Varios directores de cine a través de entrevistas han asegurado que canales del Estado transmiten sus películas sin su consentimiento. ¿Usted cree que Venezuela carece de un ente que proteja la propiedad intelectual de los realizadores? Sí, y eso apoyado en lo que te estoy comentando, en la ley de derechos de autor, que tiene más de 20 años, no está actualizada. Las televisoras, sea quien sea, yo no estoy refiriéndome a uno en específico, todas utilizan esas normas que son inconstitucionales para valerse de ellas y quitarle el derecho a los autores. De acuerdo a la constitución actual, el artículo 98 habla de la libertad cultural. Todo autor tiene derecho a su creación y el Estado está obligado a proteger esa creación. Entonces, ¿cómo es posible que exista una ley que es de rango por debajo de la constitución que vaya en contradicción con la constitución? Existe una ley del trabajo del 2010 que establece que todos los trabajadores que hagan creaciones o innovaciones dentro de una relación laboral, la empresa que contrata o el patrono que contrata a ese trabajador solo puede explotar la obra mientras dura la relación laboral. Una vez que vence esa relación laboral, ya automáticamente la obra regresa otra vez al trabajador. Entonces, ¿cómo es posible que se siga aplicando aquí, donde las televisoras, los autores hacen las novelas, escriben sus guiones, crean de su propio conocimiento obras inimaginables y resulta que ellos no perciben nada por eso? Lo que llaman un royalty. Exacto, no perciben nada. ¿Por qué? Porque ellos los contratan... Son las televisoras que se dedican a eso, a la promoción de telenovelas. Claro, los contratan por un año, por seis meses. No es un canal de telenovelas ni nada de eso. Por ejemplo, es un canal de informativo. En este caso el tema de la sentencia de Estados Unidos ahorita, en la Corte de la Florida. O sea, yo sé que nos están viendo muchas personas. Sé que les voy a hablar a los cineastas, a los músicos, a los compositores, a los escritores y les voy a dar una advertencia. Si no nos movemos rápido y no tumbamos esa sentencia, ninguno de los cultores venezolanos o autores o cineastas que crean sus obras pueden ir a cobrar regalías a Estados Unidos. Porque los van a cobrar quién. O sea, la jueza llegó y dijo, en el caso específico, Perla Faría... No, Radio Caracas Televisión contra Perla Faría. Llegó Marcel Granier y demandó a Perla Faría porque Perla Faría supuestamente quería vender su guión de novela de Juana la Virgen. Y Perla dice, si yo eso lo escribí yo. Claro. Ahora, ¿hay litigios en el caso... En ese caso hay un litigio andando aquí en Venezuela? 37 litigios. Ajá. ¿Y en el caso de otros canales también? Claro, en contra de Benevisión y Radio Caracas, que se apropiaron en su sentido de decir, bueno, yo te contraté a ti, te doy un contrato por un año, yo te pagué mensualmente una cantidad de X y todo lo que creaste en un año es propiedad mía por perpetuidad. Eso es anticonstitucional. Eso va en contra del fundamento de los derechos humanos de la gente. La constitución venezolana resguarda el derecho de la creación. Resguarda el derecho principal. Está bien que tuviste un contrato laboral. Yo te escribí la novela. Es igual que si yo contrato a un cineasta. O sea, tenemos cineastas que están creando obras inimaginables en Venezuela hoy en día. Pero la ley no los está protegiendo. Y nadie sabía que existe una sentencia en Estados Unidos que la aplican internacionalmente y que eso puede ser un agravio para los cultores venezolanos. Por aquí decía Néstor Alfonso que si no ha habido, o no hay convenios multilaterales que protejan a los compositores. ¿Existen esos convenios? Sí, hay un múltiplo convenio pactado y firmado por Venezuela a nivel internacional. Que la obligan. Que la obligan a básicamente proteger a los autores venezolanos. En el exterior, por ejemplo. En todo el mundo. En todo el mundo. El convenio de Berna, está el convenio de la WIPO, que es propiedad intelectual. O sea, hay un sinfín de acuerdos del Estado venezolano. ¿Cuáles son los datos de la sentencia norteamericana? No, hasta hace 12 años y meses. Venezuela era miembro de la comunidad andina y se explicaba la decisión 486 respecto a la propiedad intelectual. No, estamos hablando de una decisión de la Corte Federal del Estado de la Florida. Andrea Simonton se llama la jueza. En el caso Radio Caracas Televisión RCTV contra Perla Farida. Andrea Simonton, Corte Federal de Miami. Septiembre de 2016. Pregunta aquí Ramón Ramos. ¿Ante qué organismo o instancia se puede llevar las denuncias sobre violación de derechos de autor? Desde el punto de vista penal, ante la fiscal Ruth Parra, que es la fiscal 18, propiedad intelectual, que ese es otro punto. ¿Cómo es posible que en Venezuela exista una sola fiscalía que maneje la parte de la propiedad intelectual? Así como existen fiscales nacionales y con plena competencia en otro tipo de materias, también pueden ellos conocer ese tipo de denuncias. Entonces, no puede ser una sola fiscal que lleve ese asunto. Y en materia civil, obviamente, los tribunales con competencia en materia civil. Pedro Antolín dice, El tema del derecho de autor es tan importante para la reactivación de una economía que debería estar de primero en la discusión actual, ingeniería, cultura, ciencia, en fin. Bueno, imagínense si hay casos de productos de la Amazonia que fueron registrados por otros países. Pero si lo más linda, una de las cosas más lindas de exportar de Venezuela es la creatividad y la intelectualidad y las imágenes de las películas y las series venezolanas. En cualquier lugar del mundo, los inventos pertenecen a las empresas para las cuales uno trabaja. Y eso está estipulado en los contratos laborales. ¿O ustedes creen que la gente que trabaja en Microsoft, Pfizer o Apple son dueños de lo que inventan? Marvel, que es la compañía que hace Superman, Spiderman y todos esos caracteres, el que los creó del librito, lo había perdido porque le aplicaron la ley americana. Él demandó a la empresa. Se ganó su empresa de vuelta y le pagaron 3 mil millones de dólares. O sea, están revirtiendo en Estados Unidos las mismas leyes que eran esclavitorias, si se puede llevar en una fadera, y quebrantando el derecho. Juan Carlos Valerón, y con esto vamos terminando. Muchos cantantes y cultores de la música criolla ya han perdido sus composiciones con otros cantantes criollos que han escuchado sus canciones, las han registrado a nombre de ellos y ahora son los que cobran sus derechos. Por esas canciones. Correcto. Aquí dice también Pedro Sánchez, bueno e interesante programa con quienes defienden los derechos de autor a creadores y compositores. Lamentablemente la ley venezolana protege la piratería. Es necesario cambiar esta situación que afecta a la inteligencia de muchísima gente creativa. De hecho, nosotros estamos en camino a solicitar nulidad de algunos de los artículos de la ley sobre derecho de autor que contrarían la constitución del 99 y que obviamente tienen que salir de la esfera jurídica, del ordenamiento jurídico. Y bueno, con ellos reivindicamos todos los derechos de todos los autores venezolanos que durante años han sido desconocidos, han sido violentados. Bueno, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Voy a leer un último comentario aquí. RCTV tenía derecho al trabajo y la renovación de la concesión, pero el gobierno le quitó la señal, confiscó sus equipos y no ha captado el dictamen de la Corte Interamericana que lo ordenaba devolver su señal y sus equipos. Si me permite cinco segundos con relación a ese comentario. Marcel Graniel siempre aquí afuera habla de que a él le violaron su derecho porque le quitaron su concesión de su señal. Y tanto habla y discute y dice que la ley, que no le aplicaron la ley, pero él tampoco cumple la ley venezolana. Nosotros tenemos una sentencia firme ratificada por la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde a través de una medida cautelar se le prohíbe comercializar y transmitir las novelas de Perla Faría, específicamente tres novelas y entre ellas está Juana la Virgen que la están transmitiendo como Jane the Virgin allá arriba en Estados Unidos. Y él la sigue transmitiendo y la sigue comercializando y sigue recibiendo dinero por eso. Entonces yo digo, ¿cómo tú reclamas que se te aplique la ley cuando tú mismo no la cumples? Estás en desacato desde el 2014, no has cumplido con la sentencia. Cumple para que puedan cumplir contigo. Muchas gracias.